La Policía Nacional del Perú en Chiclín conmemoró a su santa patrona Santa Rosa de Lima con una serie de actividades que incluyeron una misa especial y la organización de la primera maratón local. La festividad inició con una misa donde la niña Abigail Florellano se robó el corazón de los asistentes a recitar un emotivo poema en honor a Santa Rosa de Lima. La ceremonia religiosa reunió a miembros de la Policía, autoridades locales y vecinos de Chiclín, quienes se hundieron en la celebración. Con empatía maravillosa, tu fe incansablemente religiosa. Elijiste sufrir como el Hijo de Dios, lleva una corona de espinas por amor. Como muestra de fe y devoción, hoy he saltado a tu vida de estrella y pasión. Mi corazón se siente orgulloso al conocer tus actos maravillosos. Por eso eras tan querida, siendo reconocida en Perú, América y Filipina. Isabel Florellano, Isabel Florellano, patrona de nuestra gloriosa policía. Tú que conoces su alianzada labor, te pido que nos protejas con el mando de tu amor. Me despido, madre mía, expresando en estas líneas todo lo que sentía, con fervor, caliente y alegría, para agradecerte en tu día, mi linda racista. Muchas gracias. Posteriormente, la Policía Nacional organizó el primer maratón en la localidad. Un evento que contó con una amplia participación de corredores de diversas edades. El maratón fue cubierto por Canal Tele3, llevando a la pantalla de los hogares locales el espíritu competitivo y festivo de la jornada. Muy bien, amigos de la plataforma de Telecable Chiclín y Tele3, se dio inicio a la primera maratón Santa Rosa de Lima. Y también agradecimiento a todos los que hicieron posible, a todos los amigos que han hecho posible, como es nuestro amigo Pauli Hernández, quien también se ha sumado, también a la compañía telefónica Telecable Chiclín, al alcalde del distrito Chicama. Coronó en esta categoría, llegando primero, Iván Velázquez. Ahí viene el número 028 también, ingresando a la meta. Ahí viene otro atleta. La segunda categoría, categoría B, que ya está en la ruta, estamos en el alargo. Esta es la categoría B, donde viene participando puro competencia de varones. También ahí tenemos las damas, que aún están saliendo, le damos un poco de maleta, están marcando el paso. Se va quedando uno, va quedándose uno, vamos a ver. Va a acelerar el paso, va a venir ahí, a paso firme. El 110, señoras y señores, lo pasó al 74, el de que venía primero. Viene, 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 viene ahí, y remata. Está llegando el número 110, y el que, digamos, como favorito, va a empezar como tercero. Pero bien, finalmente, ya volvemos a una tradición viva y directa, categoría Libra, donde tenemos solamente cinco participantes. Cuatro varones y una mujer. En la calle El Arco, señoras y señores, ahí también viene ya la ambulancia haciendo el trabajo. Yo creo agradecer también al Centro de Salud Materno y Vantil de Chicama, que lo dirige la licenciada Irma Narváez, quien esta mañana dispuso la ambulancia y el personal médico, que está el doctor, si no me equivoco, es el doctor Carlos Ullón, y también sus enfermeras, que han estado dando servicio a los atletas, pues a muchos de ellos. Va a ser el amo y señor de esta categoría el día de hoy, 30 de agosto de 2024. Y usted lo vive y lo goza. Se va paralizando ahí un poco, reina. Son cuatro vueltas que ya llega a la meta. Va a llegar a la meta. Atención, entonces, este es el ganador. Hay que seguirlo con las imágenes. Para que vean que llegó a la meta, reina, 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 reina. Llegó, señoras y señores. Llegó ahí, Oscar David Reina. Esta vez han tenido una buena idea de hacer esto, porque es bueno el deporte, ¿no? Cultivar el deporte. Importante es fomentar, incentivar, incluso sobre todo la juventud del día de hoy, practica el deporte, que es muy bueno, que eso es para la salud. Sí, sí, es muy bueno, ya que hoy en día muchas enfermedades nos atacan, infecciones virales, enfermedades crónicas, y creo que el deporte evita muchas de esas enfermedades. Ahí abajo para ver que no te caigas y eso. La organización, por ser primera vez, sacan una primera edición de esta maratón por la organización de la policía. Sí, bien, no está bien coordinado, solo con la línea de meta, no mal que nos han coordinado bien. Pero todo bien, igual. Ahora, ¿qué le dirías tú a la gente, a la juventud, sobre todo a los jóvenes, practicarlo? Que es muy bueno. Que sigan practicando, porque les da una oportunidad para... Que les da otras oportunidades para formarse disciplinadamente. Chiclin. Chiclin. ¿Qué te pareció este circuito? Bueno, tiene altos y bajos, así que, de todas maneras, un poco cansado, ¿no? ¿Cómo estás practicando el deporte, el fondito? Desde niña, desde el colegio, sí. ¿Qué colegio representado? ¿Inca? He estado en Lima, y después aquí, ¿no? Aquí en Chiclin. Bueno, está cada uno, se le invitan todos, y ahí está la oportunidad. Espero, obviamente, se realice más seguido, ¿no? Campeonatos así, eventos, y pues todos están invitados. Muchas gracias. Vas a darte a conocer tu nombre. Hoy toda la provincia te está viendo a través, estamos en vivo en directo. Bueno, gracias a Dios y a la comisaría de Chiclin, por haber hecho esta festividad, y gracias a Santa Rosa, porque gracias a su aniversario podemos estar aquí. Bueno, y también gracias a la policía, ya que desde que corrí me estuvieron apoyando, dando ánimo. Feliz de haber logrado llegar a la meta. Sí, muy bien, ahí me cansé un poco, pero ahí yo me estaba ahí apoyando, o sea, yo sé. Invita, pues, a tus amiguitas de tu edad para que practiquen el deporte, que es muy bueno y saludable. Sí, ahí le voy a decir a mis amigas que también compitan. Fuerte, campeona. Gracias. Así es, don Julio, eso no podemos dejar de mencionar, ¿no?, a las personas que hemos ido a, de repente le hemos tocado la puerta para pedirles que nos apoyen, para poder llevar a cabo este evento. Ha sido importante, ¿no?, que nos han respondido en la confección de los viviris, por ejemplo, a nuestro amigo Steven, con la empresa Salabuz, ¿no?, con los viviris. Entonces, las aguas, muchos vecinos de acá de la localidad que nos han apoyado con las aguas, al alcalde de Liberto Bada, ¿no?, haciendo salud con la ambulancia, ¿no? Entonces, y tantas otras personas con los diplomas, por ejemplo, el señor Silva, ¿no?, que también nos ha apoyado. O sea, tantas otras personas que quizás sea, no me acuerdo ahorita, que se nos va de la mente, que nos han apoyado, han venido, han estado pendientes de todo lo que hemos estado haciendo. La celebración culminó con la premiación de los atletas ganadores, marcando un cierre exitoso para la conmemoración de Santa Rosa de Lima en Chiclín.